Desde que se creó el instituto, pero también por primera vez desde que hay ley de bienestar animal, se han impuesto sanciones administrativas con multas que ya están pegados los 300 mil pesos. Y por último, también decirles que en apoyo permanente con la fiscalía hay tres casos judicializados de maltrato y crueldad animal y que esperamos que en breve puedan conocerse los avances a través de la actividad judicial y poder tener justicia. La tenencia responsable...